¡Guau! ¡Mira papá! ¡Mira mamá! ¿No es el océano maravilloso? Sí, es increíble, pero ten cuidado, no te ahogues debajo del agua. ¿Ahogarme papá? Sí, soy un tiburón experto, podría estar nadando por horas. Guau, mira mi hijo, es increíble. ¡Soy el mejor tiburón del mundo! ¡Mira qué bonito el océano! Hay un montón de corales, tesoros... Espera, ¿tesoros? ¿Y todo este oro de aquí? ¿Cuántas conchas? ¡Qué guay! ¡Tengo que enseñárselo a mis padres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Papá, mamá! ¡He encontrado justo un tesoro por aquí abajo! Espera, ¿papá? ¿Mamá? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están mis papis tiburones? No, 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 no lo entiendo, estaban aquí conmigo y no los veo. Espera, ¿qué es ese pez de ahí? ¡Oh, una piraña gigante! ¡Corre, corre! ¡Socorro, me quiere comer, me quiere comer! ¿Dónde están mis padres? ¡He encontrado ese tesoro y me han abandonado! ¡Socorro! ¡Una piraña gigante me quiere comer, me quiere comer! ¡Fuera de aquí, piraña! ¡Fuera, fuera, fuera! Menos mal que he llegado a la orilla. ¡Fuera! ¿Por qué me querías comer? ¡Oh, no! No veo a mis padres por todo el océano. Fui a por ese tesoro y de repente desaparecieron. Solo veo un calamar y algún pez por ahí. ¡Oh, no! Me han dejado en esta playa feísima. ¿Y ahora qué haré yo solo? Bueno, supongo que no me quedará otra opción. Tendré que dejar atrás esta playa e ir a buscar comida por el bosque. ¡Papá, mamá! Algún día os encontraré. ¡Oh, Dios! Este bosque da demasiado miedo. Soy demasiado pequeño para estar entre plantas tan altas. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo mucha miedo! Hoy llevo horas y horas caminando y parece que he llegado a un bosque distinto. Incluso una playa... ¡Oh, no! ¡Está anocheciendo! ¡Oh, no! ¡Esto me da mucho miedo, papá! ¡Mamá! ¿Dónde estáis? Tengo de encontrar un sitio donde pasar la noche. Si no, los monstruos me acecharán. ¡Oh, Dios! Este bosque es demasiado grande. Hay mucha madera, demasiados árboles. ¿Y ese humo de ahí? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Una hoguera! ¡Es justo lo que estaba buscando en esta hoguera! Podré estar en calor. Pues ahora aquí la noche va a ser increíble. Menos mal que me ha bendecido... ¡Espera! ¿Qué? ¡Se acaba de apagar la hoguera! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Se ha apagado sola! Yo ya estaba dando gracias a Dios por haber encontrado un poco de calor. Pero... ¿Por qué se ha apagado sola? ¡Au! ¡Qué miedo! ¡Au! ¡Pera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Estoy escuchando aullidos! ¡Au! ¡Creo que son de lobo! ¡No, no, no, no! ¡Los lobos son la criatura más hostil de todo Minecraft! ¡Fíjate! ¡Es un tiburón pequeñito! ¡Au! ¡Son lobos! ¡Es muy pequeñito! ¡Oh, socorro! ¡Me voy, me voy! ¡Y quieren acabar conmigo! ¡Seguro, seguro! ¡Es un pescadito! ¡Es la comida perfecta! ¡Vamos! ¡No! ¡Me quiere comer! ¡Lo sabía! ¡Ese lobo rojo es mala gente! ¡Está muy solo! ¡Parece asustado! ¡No podemos hacer eso! ¡Sí! ¡Por favor! ¡No me comáis! ¡Pero es que este pescado se ve tan apetitoso! ¡Dagar! ¡Tienes que parar de perseguirle! ¡Le estás asustando! ¡Pero es que se ve tan delicioso! ¡Y oso! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Por favor! ¡Ese lobo quiere comerme! ¡Es el rojo! ¡Socorro! ¡Para, Dagar! ¡Tenemos que hablar con él! ¡Por favor! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡No soy comida! ¡Solo soy un tiburón normal! ¡Cuéntanos! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, Lobo Rosa! ¡Menos mal que tú eres bueno! Pues estaba con mis padres y se fueron y llegué al bosque y luego queríais comerme. ¿No es así? ¡No queremos comerte! ¡Bueno, en realidad yo sí que desayuno más apetecible! ¡No! ¡Dagar! ¿Puedes parar de asustarle? ¡Oh, está bien! ¡Tranquilo, niño! ¡No te vamos a comer! ¡Ya tenemos mucha comida del bosque! ¡Además, los tiburones no saben nada bien! ¡Eh! ¿Habéis probado tiburón? ¡Eh! ¿A qué sabe el tiburón? ¡Mmm! ¿Se lo decide? ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso significa que habéis comido tiburón alguna vez! ¿Es verdad? ¡No! ¡Es solamente por cómo hueles! ¡Sí! ¡No hueles muy apetitoso! ¡Tal vez deberías bañarte! ¡Ah! ¡Ese perro rojo es un entrometido! ¡Bueno, Dagar! ¡Quizá deberíamos llevarlo con nosotros! ¡Parece útil! ¡No sé! ¡Es solo un niño pequeño! ¡No creo que sea tan útil! ¡Sí! ¡Nos puede ayudar! ¡Tiene mano! ¡Chicos! ¿En serio me vais a llevar con vosotros? ¡Entonces podré encontrar a mis padres! ¡Me ayudaréis! ¡Sí! ¡Te ayudaremos! ¡Y si no lo haces bien, te comeremos! ¡Aaah! ¡Dagar! ¡Bueno, niño! ¡Sígueme por aquí! ¡Oh, Dios! ¡No sé si fiarme de estos lobos! ¡Creo que en cualquier momento me pueden comer! ¡Ya han dicho que le gustan mucho los tiburones! ¿A dónde me van a llevar? ¡Y este sitio de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? ¡Mira, niño! ¡Te presentamos nuestra cueva! ¡Aquí es donde vivimos nosotros los lobos! ¡Vuestra cueva se ve increíble! ¡Wow! ¡Es gigante! ¡Entonces aquí es donde vivís! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Claro! ¡Me encanta! ¡Es mucho mejor que mi casa! ¡Mi casa es mucho peor! ¡Además tenéis un laguito! Y, oh, entonces, si me invitáis a vuestra casa, significa que no coméis tiburones. Niño, en realidad no comemos nada que provenga del mar. ¿En serio? Sí, solo era una broma. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta este sitio! Espera, ¿qué tenéis por aquí? Estos son patatas. Y espera, ¿y esto de aquí? ¡Sí! ¡Es una calavera! ¡Esto debe de ser de alguien! ¡No, no, no, niño! ¡Es una calavera de decoración! ¡Es de plástico! ¿De plástico? ¡Seguro! ¿Y esto que tenéis por aquí? ¡Oh, no! ¡Parece sangre! ¡No, no! ¡Es ketchup! ¡Mi salsa favorita! ¿Y esto de aquí? ¡Ay, huesos aquí tirados! ¡Oh, no, no! ¡Este sitio da mucho miedo! ¡Y hasta una escaleta! ¡Uaaaaa! ¿Qué es esto? ¡Nacho, te lo podemos explicar! ¡Sí! ¿Y cómo explicáis que... ¡Oh, no! ¡Aquí tenéis un calamar! ¡No decíais que no comíais cosas del mar! ¡Uaaaaa! ¡Me quieren acabar conmigo! ¡Socorro! ¡Nacho, espera! ¡Nacho, bueno! ¡En realidad sí comemos algunas cosas del mar! ¡Pero te prometo que a ti no te comeremos! ¡Tú vienes de la tierra! ¡Está bien! ¡Entonces puedo quedarme aquí a vivir con vosotros! ¡Sí! ¡Puedes quedarte con nosotros! ¡Ahí tienes una cama! ¡Oh, me habéis preparado una cama y todo! ¡Y vosotros dormís ahí! ¡Bueno, supongo que lo mejor es pasar hoy la noche con vosotros! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Vamos a dormir! ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh! ¡Parece que ya se han dormido! ¡Bueno, supongo que por hoy tocará descansar en esta cama de aquí! ¡Espero que por la noche no quieran comerme! ¡Buenos días, niño! ¡Despierta o te comeré! ¡Buah! ¡Bueno, es broma! ¡Oh, he dormido súper bien en esta cama! ¡Ha sido increíble! ¡Pero creo que me muero de hambre! ¿Tenéis algo de comer? ¡Déjame ver qué encuentro aquí! ¡Para! ¡Nos estás rompiendo todo! ¡Oh, tengo mucha hambre! ¡Bueno, niño! ¡Nosotros fuimos a cazar! ¡Te hemos traído pollo! ¿Un pollo? ¡Un poco de comida! ¡Muchas gracias! ¡Aunque pollo crudo! ¡Y yo nunca he probado esto en mi vida! ¡No estoy seguro si esto me gustará! ¡Déjame ver! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué asco! ¡Uuuh! ¡Está malísimo! ¡Uuuh! ¡Entonces! ¿Qué otra cosa comes tú? Yo que soy un timurón como salmón crudo o cosas del mar ¡Es cierto! ¡Los tiburones no deben de comer pollo! ¡Mmm! ¡Eso es porque son muy débiles! ¿No tenéis algo de pescado por aquí? ¡Uuuh! ¡Tenéis esto de aquí! ¡Pero esto ya está comido! ¡Sí que coméis cosas del mar mentirosos! ¡Uuuh! ¡No sigas así o te morderé! Bueno, para ya, entonces ¿tenéis comida o no? Ahora no tenemos nada más Creo que tendremos que enseñarte a cazar Porque todavía eres muy débil ¡Uuuh! ¡A cazar, chicos! ¿Me enseñaríais a cazar a ser un lobo como vosotros? ¡Sí, vamos! ¡Sígueme! ¡Así podrás conseguir tu propia comida! ¡Sí! ¡Quiero ser el lobo alfa! ¡Justo como vosotros! ¡Vamos! ¡Síguenos por aquí! ¡Por aquí está el lago! ¡Así podrás encontrar tu comida! ¡Mi comida! ¡Wow! Creo que nunca he cazado en un lago yo ¡Nunca he estado en agua dulce! ¡No, no, no! ¡No sé! ¡Esto me da miedo! ¡Me extraña mucho que no huela a sal! ¡Ah! ¡Estos tiburones son muy débiles! ¡Mira, es muy fácil cazar! ¡Simplemente te acercas al agua! ¡Saltas y vas a morderlos! ¡Nunca, nunca, 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 nunca! ¡Oh, no! ¡Yo no me veo capaz de hacer eso! ¡Solamente sé cazar en el mar! ¡Y la verdad que siempre cazaban mis padres! ¡Son muy pequeños para eso! ¡Entonces, cuántos pescados tienes! Bueno, no he pescado ninguno ¡Ninguno! ¡No, se han escapado un poco! ¡No eras tan bueno pescando! ¡Ay, qué tonto que no he pescado ninguno! Es que Dagar tiene demasiada sobreconfianza ¡Sí! ¡Te reías de mí! ¡No has conseguido pescar ninguno! ¡Qué tonto! ¡Eh, a ver si tú eres tan bueno pescando! ¡Te reto! ¡Si no pescas ninguno, te comeré! ¿Una caña de pescar? Creo que esto es lo mejor A mí no se me da tan bien pescar como a vosotros Creo que con esto lo conseguiré Vamos, o pescas algo o te comeré Vamos, será mi comida A ver si pica algo Hay muchos peces por aquí Y todos me sirven para comer No consigo pescar nada ¿Y ahora? ¡Ah, no! ¡Tendré que comerte! ¡No, no, no! ¡Dame otra oportunidad! Voy a conseguir pescar algo ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene que picar Hay muchos peces aquí Parece que está bajando Pero no lo suficiente ¡Vamos, vamos! Creo que hay que pescar ahora ¡Ah, no! Cada vez estoy más cerca de morderte ¡Dagar! Ahora tiene el malo pescando ¡Que no! ¡Que lo voy a conseguir! ¡A la tercera mala vencida! Soy el mejor tiburón pescador del mundo Y voy a conseguir un pescador riquísimo Solo tengo que estar atento Y mira, por ahí viene ¡Ha picado ese! ¡Acabo de conseguir macalado crudo! ¡Muy bien, niño! ¡Esto me sirve para comer! ¡Ya podemos volver a la casa! ¡Ay, cocinar este pescadito! Aunque, espera ¿Qué es esto de aquí? ¿Cazador? ¡Oh, no! ¡Me está disparando! ¡Socorro! ¡Aaah! ¡Un cazador me está persiguiendo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡No le dispares! ¡Ayúdame! ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo? ¡No pegues a nuestro hijo! ¡Hay un cazador que quiere matarnos! ¡Esto debe de ser el día a día de los lobos! ¡Vamos! ¡Ayúdadle! ¡Acabad con él! ¡Vamos, vamos, lobos! ¡Vamos, atacadle! ¡Vamos! ¡Podéis con él! ¡Vamos, vamos! ¡Este es vuestro día a día! ¡Acabad con cazadores! ¡Vamos! ¡Acabad con él! ¡Acabad con él! ¡Ah, tranquilo, niño! ¡Ya se ha ido! ¡Ya se ha ido! ¿Lo habéis ahuyentado? ¡Oh, menos mal! ¡Esto es nuestro día a día! ¡Siempre vienen cazadores a atacarnos! ¡Sais unos lobos muy buenos! ¡Muchas gracias por salvarme la vida! ¡No sé cómo agradeceroslo! ¡Oh, no tienes que darnos las gracias! ¡De hecho, tienes que convertirte en un lobo como nosotros! ¡Si aprendieses a aullar, no vendrían los cazadores! ¿En serio me enseñaríais a aullar, de verdad? ¡Vamos, síguenos! ¡Solos tienes que subir la montaña más alta de Minecraft! ¡La montaña más alta! ¡Ves esa montaña de ahí! ¡Tenemos que subir hasta las nubes! ¡Hasta las nubes! ¡Ay, qué cansado! ¡Pero todo sea por ser un lobo como vosotros! ¡Vamos, niño! ¡No queda nada! ¡Oh, estamos muy altos! ¡Estoy muy cansado! ¡Me falta el oxígeno! ¡No estoy hecho para esto! ¡Si aullas desde aquí, se escuchará a kilómetros y no vendrán los cazadores! ¡Solo tienes que demostrar ser muy poderoso! ¡Wow, desde aquí se ve todo en Minecraft! ¡Es increíble! ¡Solo tengo que aprender a aullar como vosotros! ¡Vamos, Nacho! ¡Tienes que hacerlo! ¡Aú! ¡Au, au, au, au! ¡Eso, Nacho! ¡Au, au, 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 au! ¡Déjame probar! ¡No! ¡Así pareces un buitre! ¡Oh, no sé hacerlo! ¡Escúchame! ¡Solo tienes que mirar al horizonte y hacerte el poderoso! ¡Au, au, 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 au! ¡Déjame! ¡Tengo que conseguirlo! ¡Au, au, au, au! Bueno, creo que por hoy es suficiente. ¡Oh, no me sale! ¡Vamos, Nacho! ¡Lo siguiente va a ser enseñarte a gruñir! ¡Por eso nos vamos de aquí! ¡A gruñir! ¡Vale! Creo que quizá eso sea más fácil. ¡Es que no sé agullar todavía! ¡Woo! ¡Soy malísimo! ¡Vamos, Nacho! ¡Te voy a enseñar a gruñir! Cuando te acerques a una presa, solo tienes que hacer... ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Oh, no, no, no! ¡No me gruñas en la cara! ¡Tranquilo, Nacho! ¡No te vamos a comer! ¡Oh, es que da mucho miedo ese gruñido! ¡Yo quiero hacerlo a alguien! ¡Ah, mira, Nacho! ¡Ven aquí! ¡Es muy sencillo! ¡Tú solo te acercas al animal y le haces... ¡Y se asusta! Bueno, supongo que sí se asusta, pero no corre demasiado, ¿no? A ver, déjame probarlo a mi cerdito. Creo que no me hace ni caso. ¡Oh, no! ¡Parece que le gusto! ¿Quieres estar conmigo? ¡No soy un buen lobo! Nacho, te voy a enseñar yo a hacerlo mejor. Solo tienes que acercarte al cerdo y hacer... ¡Oh, no! ¡Has acabado con él! Vale, creo que lo intentaré igual. Solo tengo que acercarme a este cerdo y... ¡Está escapando, sí! Se está volviendo loco. ¡Oh, sí! ¡Ahora lo haces mejor! Lo mejor es que practiques toda la noche. ¡Nos vamos a casa! ¡Oh, está bien! ¡Déjame ver! Voy a intentar asustar a todos. Ahora sí, un lobo de verdad. ¡Ven aquí, conejito! ¡Oh, no! ¡Lo he matado! Creo que vivir poderes de lobo está funcionando. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Soy un lobo de verdad! Voy a cazar a todas las presas. ¡Tú también, vaca! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué más animales encontraré por aquí! ¡Espera, qué! ¡Esos son! ¡Son Dagar y Lía huyando! Creo que sí. Son mis padres. ¡Oh, no, no, no! Creo que el sonido viene desde la cueva. Creo que algo no debe de estar bien. ¡Chicos, chicos! Deben estar aquí debajo. ¡Espera, qué, Dagar Lía! ¡Oh, Nacho! ¡Estás aquí! ¿Por qué estáis encerrados? ¡No entiendo nada! ¡Es el cazador! ¡Ha decidido vengarse de nosotros! ¡Sí, creo que ahora nos quiere comer! ¡El cazador! ¿Cómo que el cazador? ¿Os ha encerrado aquí? ¡Sí, tienes que irte! ¡Va a volver rápido! ¡No me quiero ir! ¡Tengo que salvaros! ¡Pero cómo lo hago! ¡No, puede comerte a ti! ¡Vete y haz que estemos orgullosos de ti! ¡Pero, chicos, no! ¡Antes he perdido a mis padres tiburones! ¡Y ahora no quiero perder a mi nueva familia! ¡Tengo que salvaros! ¡Tengo que encontrar la forma! ¡Aunque si decís que ahora viene el cazador! ¡Creo que voy a salir fuera un momento! ¡A ver si pienso algo! Chicos, os prometo que os sacaré, os prometo que lo haré Déjame ver, quizá pueda encontrar algo que me ayude a contra ese cazador Un arco, unas flechas para combatirle No sé, no sé Debe de haber, no sé Algo, algo que me ayude Alguna cosa No entiendo nada Espera, ¿qué? ¡Está aquí el cazador! ¡Socorro! Este creo que es el cazador que está persiguiendo a la garilía ¡Ayuda, ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Debo de escapar de él! ¡Me está persiguiendo por todos los lados! ¡Es el maldito cazador de antes! ¡Oh, la ahuyentaron! Creo que voy a escondarme por aquí Oh, no, creo que ahí viene Creo que me va a ver Oh, no, se está acercando poco a poco Me habrá visto ¡Oh, no! ¡Me ha visto! ¡Sacorro, sacorro, sacorro! ¡Debo de escapar! ¡Debo de salvar a la garilía! ¡Ayuda, ayuda! Vale, debo de buscar un sitio quizá justo aquí En esta parte del árbol Aquí no me verá El cazador está ahí detrás ¡Oh, Dios mío! ¡No me ha visto! No lo puedo creer Parece que ha escapado Menos mal, menos mal, menos mal Es todo a punto de morir ¡Madre mía! Creo que es hora de volver a ver a la garilía A ver si siguen allí Creo que voy a poder despistarlo Y llevármelos conmigo ¡Da garilía, da garilía! Creo que he despistado al cazador ¡Oh, no! ¿No están en las jaulas? ¡No lo entiendo! Ha quitado los candados ¡Ahora se pueden abrir muy fácil! ¡Oh, no! ¿En qué momento se ha dado tiempo a llevárselos? No entiendo nada Tengo que buscar Tiene que haberlos llevado a alguna parte del bosque ¡Da garilía! No pienso perder otros padres Quizá estén por aquí Aunque espera Estoy viendo algo al fondo ¿Qué es eso? Eso son unas tiendas de campaña Parece que esta es la base del cazador Es su tienda de campaña Aquí tiene la hoguera Y, oh, Dios mío Está justo aquí al lado Además, tiene más lobos Aparte de la garilía ¡Oh, no! Debo ir a hablar con ellos A ver si el cazador se mete pronto en su tienda Y no me ve Parece que está ahí ¡Y ahora! ¡Da garilía! Estoy aquí con vosotros ¡Hola, Lía! ¿Cómo estás? ¡Nacho! Te tienes que ir de aquí ¡Oh, no! El cazador está justo ahí dentro Tengo miedo ¡Oh! Debo de sacarnos de aquí ¿Pero cómo lo hago? No lo sé Es completamente imposible ¡Oh, no! ¡Oh, parece que va a salir! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Debo de idear un plan Debo de sacarlos de ahí Pero, ¿cómo rompo esas rejas? De hecho, el cazador está ahí Debo de idear un plan Pero, ¿cómo lo hago? Quizá Puedo usar este arco Que he encontrado en su tienda de campaña Si yo tiro este arco hacia allí Puedo despistarle Y que vaya a buscar gente Creerá que son monstruos Y mientras salvaré a mis amigos Parece que está ahí el cazador Voy a tirarle una flecha ¡Oh, Dios mío! Sí, una flecha de regeneración Pero, ¿y si la tiro ahí? ¿Va a ir a perseguir a la flecha? ¡Oh, no! El cazador parece que se ha dado cuenta ¡El plan está funcionando! Voy a tirar donde la flecha Para que vaya a buscarla ¡Se piensa que hay gente! ¡Da garilía! ¿Cómo se acude aquí? Decídeme, por favor Tengo que salvar a todos los perritos Creo que no hay ninguna manera, Nacho ¡Vete! ¡No! ¡Tiene que haber alguna! ¡Oh! ¡Tengo que romper esto! ¡No eres lo suficientemente fuerte para hacerlo! ¡Oh, no! ¡Soy más fuerte que vosotros! Ya veréis Déjame cómo puedo pensarlo Rápido porque el cazador Puede estar a punto de venir Déjame pensar ¿Qué puedo hacer? Tengo la idea perfecta ¡Eso no se va a poder, Nacho! Solo hay que romper esto Y quizás sí puedan escapar los perritos ¡Oh, sí! ¡Están escapando! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguidme, seguidme! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡He conseguido escapar a la garilía! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Nacho! ¡Escapamos de aquí! ¡Sí, sí! ¡Vámonos lo más lejos posible! ¡Todo este bosque está lleno de cazadores! ¡Vamos, huid! ¡Vamos! ¡Debemos llegar al océano! ¡Este bosque no es nada seguro! Creo que aquí estaremos un poco más a salvo, chicos ¡Estamos a salvo! ¡Sí, Nacho! ¡Muchas gracias! No esperaba que pudiese salvarnos ¿Sabes qué? Ahora eres un lobo como nosotros Estás incluido en la familia ¿Qué? ¿Hablas en serio? Espera, ¿qué? Ahora soy un lobo Justo como vosotros ¡Sí! ¡Somos la familia más feliz! Solo tendremos que mudarnos a otro lado Donde no haya cazadores ¡Au! 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 Bueno, más aventuras de Nacho y Dagar Deja tu lado de aquí y suscríbete ¡Au! ¡Au! Ahora mismo en pantalla Tienes los mejores vídeos del canal Así que tienes que ir a verlos Todos, todos, todos ¡Te van a encantar! ¡Ve ya mismo! Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Au! ¡Adiós!